¡Hoy y siempre! Super, internacional, armonía Y es solo para ti Tú me decías que me querías Hasta el final, hoy me morirías Pero qué tonto, yo te creía Que aquí estoy, solito y vacío También decías Que no habrá nada Ni nadie nunca jamás Nos separarías Igual perdías Y de ese día Te conocías Y desconocías No sé nada De tu vida No sé nada De mi niña ¿Dónde estarás? Mi pequeñita Seguramente Te ves casita No sé nada De tu vida No sé nada Nada De mi niña ¿Dónde estarás? Mi pequeñita Seguramente Te ves casita ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y vacía Hoy más que nunca ¿Dónde estarás? Quisiera verte Hoy más que nunca Acariciarte Más te amo Y te juro Que me perdones Que no querías Que esto pasara No sé nada De tu vida No sé nada Nada De mi niña ¿Dónde estarás? Mi pequeñita Seguramente Seguramente Te ves casita No sé nada De tu vida No sé nada Nada De mi niña ¿Dónde estarás? Mi pequeñita Seguramente Te ves casita No sé nada No sé nada De tu vida No sé nada Nada De mi niña ¿Dónde estarás? Mi pequeñita ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Esta es por casa ¿O no?